Hola a todos, soy Beatriz Sánchez Torrecilla y quería comentaros solo algo muy importante para mí. Cuando yo empecé el lunes en Maestro de Maestros, vine con una idea de aprender mucho, pero no solo diseño, toda la formación estupenda, práctica, que nos aportan estos dos maestros, José P. Miguel Ángel, sino también incluso a nivel emocional, vivencial, venía preparada, ya os conocía a vivir del coaching, sabía perfectamente lo bien que trabajaban, pero si es difícil superar las expectativas, pues las he superado. Para mí ha sido una experiencia única, me ha hecho crecer a todos los niveles, muy por encima de las expectativas que tenía, y de verdad os recomiendo que no os lo penséis, es que ni os lo penséis, si queréis crecer como formadores, si queréis crecer como personas, si queréis crecer en todos los ámbitos, de verdad, venid, porque va a ser una experiencia que va a marcar un antes y un después. Muchas gracias y a los ánimo.